ahora si chiquillo ojala que haya guardado el telégrafo asqueroso ese puzzle de mierda y yo pasándome lo medio rollo que están pelotando dentro del mío cosa verga que pasan en mi estrés mi xenopsi de hecho te he costado un buzo me hay cargas chicos ay que dama aquí buena 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 ay la mierda que esta sonando que fue eso que suena ay la hueá de tétrica hueón el marco se bugeó en serio bueno le dama le dama suspenso le dama suspenso que una de las fotos ha capturado el momento de la muerte de martha y luego finalmente tendré una respuesta si es realmente mami lo desarrollaré tan pronto como puedo pero ahora es hora de hablar con la mujer blanca ahí ahí ya no se bugeó no se bugeó la cifra 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 Bueno, no termino nunca de venir carta, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, güey. Fue como que la vi metiéndose de repente, ¡pah! Sacó la mano, güey. Fue era el collar de ella. Era el collar de ella. Era el del amante. De su eterno enamorado. Ya me hago el agua. Me metió en el agua No puedo salir Me metió en el agua Yo ya me hubiera ahogado y por tanto pucho que fumo me hubiera ahogado en los 30 segundos Me metió en el agua Me metió en el agua El colgado de la carta Hablando con la señora blanca me confuso aún más Pero al menos ahora tengo esta clave A la mierda ya se puso hueón Ah debe ser la llave de la cajita Vamos a abrir la cajita I am not deaf And I never was Mother scared me when we were little so I decided not to speak or listen anymore It worked In fact mother began to love me They also found a scientific explanation for my deafness Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss And like that my decision was also transformed into a fault of yours So I must put it in the darkroom Do I have any other secrets Unfortunately yes But a letter is too cold for such matters Now that you know that I can speak Please go to the darkroom I have a hidden recording Listen to it and you will hear my voice Farewell Martha Why all of this madness Martha What else have you been hiding from me You deprived me of your voice for more than 15 years I can't wait to hear it now Hola Fernay bienvenida Chico me dan un segundito Voy y vuelvo Ya volví Estaba retando al renja weón Que se andaba paseando ¿Me pudiste dejar mirando a otro lado? Me encanta tu palo chave Calma Calma Italiano Italiano Lo quieren en italiano Se los doy en italiano Ok Vamos Yes Motherf*** Pich Queen un enseñante Oh verdad Escuchamos todo Chico Bienvenidos Vamos a escuchar la voz de Martha Hueón Ciao Julia So que esto te sembrerá absurdo Ma esta soy yo Y esta es mi voz Siamo iguali anche en esto Es obvio En fondo Ho siempre hablado Tu eres mi voz Estoy andando incontro al mi destino Y no quiero que rimangano segreti entre nosotros Que onda Oh ok Soy Martha Entiendo 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 Soy Martha Ok Ahí esta Julia Dormiendo No Esta es Martha Y somos gemelas Puedo Ah la mierda Que te pario Debo dirti que Sono Sono incinta Julia Sono incinta Di Lapo Facevamo l'amore E non ho mai avuto Il coraggio Di dirtelo Avevo paura Di ferirti Mi vergogno Così tanto Ebra Come potrei mai Perturire questo figlio Si comincia A vedere la pancia Capisci Per questo Non mi spoglio più Ma per quanto ancora Potrei nascondermi Ieri mi hai chiesto Di andare insieme Al lago Al mattino presto Tu che sei Una dormigliona Ti ho chiesto Di scambiarci i letti Come facevamo da bambine Mi sono alzata all'alba E non ti ho svegliata Ho indossato Un tuo vestito Ho scritto Un biglietto Alla mamma Dicendole Che ad essere incinta Sei tu Non io E di venire A verificare Al lago Questa mattina L'ho lasciato Sulla scrivania In camera sua Poi ho sentito Il bisogno Di parlarti E ho pensato Per culparla De io No No Al lago Vado da sola Sarò te Le dirò tutto Quello che tu Non hai mai avuto La forza di dirle Sarò la tua voce So quanto ti ha fatto Soffrire Al contrario di te Ricordo bene Il male che ti ha fatto E la colpa è mia Prendi il mio posto Sorella Vivrai una vita migliore E io potrò riposare In pace Sapendo di aver almeno Tentato di rimediare Alle mie colpe Ora vado Porterò con me L'immagine di te Che dormi serena Osea La hueona Se suicidò Se suicidò La vieja Chocò a su hermana Quiso arreglar Todo con esto Semplicemente sconvolta Esta vez Más enfadada Que nunca 16 de julio Ese condenado día Marta No me despertó Che su madre Marta Quería bueno Ay la hueá Que se pega La che su madre Hija de puta Vaya Vaya los monos No digan nada No me digan nada No me digan nada Esta la hueá Ay la puta Que vaya Bueno es que No entiendo Por qué va tan así Tan mal Para ver los objetos Con los que debes interactuar Con la madre Yo creo Marta non c'era Dovevamo andare Al lago insieme Se suponía que iríamos Al lago juntas Pero Marta Se había ido Hasta que le he hecho La cama Algo poco vitale En ella Pensé que mamá Le habría pedido Que le ayudase Con algo Ah esto ya Cuando ella Despertó Ese día A pesar de que Su mamá No la quisiera Hueón La loca Igual Así como En mi armario Mancaba un vestido Mi armario Faltaba un vestido A pesar de todo Hueón La loca Igual Respetada Y quería mucho A su mamá Bueno Independiente Que no la quisiera Algo más Algo más Falta Ah la puta Que te pare Podría salir ¿Pero por qué se ve así? Era tarde Marta Marta No me había Svegliata Como Eravamos D'accordo Era tarde Y Marta No me había despertado A pesar de haberle hablado Y yo siempre Me quedé dormida Decisi Semplicemente De uscire Andar a hacer Las fotografías Por conto Mio Senza La compagnia Di Marta Así que decidí Quería hacer Las fotografías Por parte Mi No Más ¿Por qué Quería ir Solo No Si la Hermana No Fue Plantar Es que Lo que pasa Es que Si le bajo Los gráficos A medio Hay cosas Como detalles Importantes Que no se ven Por eso No le quiero Bajar los gráficos A medio No 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 Fosse Ormai Più L'alba Era El presagio De Algo Terrible Mi Madre Aveva Ucciso La Su Adorada Marta Con La Madre Mató A su Adorada Marta Con Sus Propias Manos Usurpado Su Trono Afetivo No Me Habría Perdonado Ma Dovevo Haber Tenía un Buen Motivo Para Tener Miedo No No lo sé No Buen 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 Como una madre Buen Asesina a su hija Buen Si Si No Habría Svelado La Sua Gravidanza Di Marta Tambien Podría Buscar Pruebas Del Embarazo De Marta Ok El Cementerio Seis Día Después De La Muerte De Marta Ok Quasi Cinque Divisioni Scelte Tedesche Fanno Frotte Alle Due Le Parti Di Una Divisione Hanno Attraversato Il Fiume Pesa Sud Di Un Vasto Fronte E A Sud Di Montelungo Hanno Avanzato Di Due K Generale Eric K Sì Stam All'ottimizzato Comando Tedesco Di San Vincenzo Attori Numero Di Telefono 11 800 Guardando Sì Stam All'ottimizzato Sì Stam Recomando D'altra Persona Che Tenían La Tocca Tocca Militanti Ecola Andava Sì Da Una Fattoria È Stata Presa D'Assalto Gli Animali Sono Stati Rubati E Vu A Ver La Funzione Bueno Tenemos Que Leer El Periódico La Nota Extraña Ver Cementerio Debes Revisar El Cuerpo De Marta En Cementerio Mi Habitación De Felicidad Necesitamos Encuentro Las Llaves Rosadas El Depósito de Armas Todavía No Encuentro Por Dónde Entrar El Depósito de Armas Revisito 6 9 3 4 Era Una Araña Chiquitita Recién Nacida Y Como La Vi Bajando Pum Cosa que Hacer Ahora Puedes Usar TEM Para Llegar Llamadas Bueno No Sago Nada Con Llamas Esas We Si No Voy a Revelar La Foto Primero Voy a Rivel Rivel Y Vamos A Telegramma De Llamas La Cazzetta Buenas 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 Voy a Rivel La Foto La Sexta División Corazza Sudafricana avanza sulle alturas presso Greve, conquistando le cime dei Monti Domini e Fili. La Quarta División raggiunge San Giovanni. Sabotaggio a la línea telefonica a la Romola. Cavi telefonici sono stati tranciati arrecando pericolo alla sicurezza generale. Ogni danneggiamento degli impianti sarà punito con la fucilazione. Attentato a Hitler. Dopo l'attentato, compiuto da un gruppo di traditori, le parole di Hitler sono Nell'essere scampato vedo un segno del dovere che mi incombe di continuare la mia opera. La mia opera? Bombardamenti. Continuano ad aumentare i danni causati dai bombardamenti tra Firenze e Siena. Dopo il disastro di Poggi Bonsi, anche qui macerie e interruzioni della linea elettrica sono all'ordine del giorno. Sì, 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 a me è un po' di hambre. Per me mi trago una galletita. Tengo un sessito e che voglio fare un po' di jugo. Per me mi trago una galletita. Mi ha hambre. Mi ha mai sentito il soffro. Mi ha sentito il soffro. E grazie signora Irene K. A seguito della sua chiamata abbiamo ricevuto il telegramma del dottor D. La richiesta è stata presa in carico. Non appena la questura emetterà l'autorizzazione manderemo a prendere la ragazza. Nell'attesa, per evitare che la ragazza faccia gesti estremi, come da sua dispensa famiglia, la prego di affidarsi al consiglio del suo medico curante. La ringrazio per la generosa e caritatevole donazione al nostro istituto. Buon, vieja di mierda. Ospedale psichiatrico di Volterra. Hija di puta, buon. Telefono 0782. Ora che ha scoperto tutto mi vuole rinchiudere in manicoma. O forse è ancora peggio. Vuole uccidermi e far pensare a tutti che io mi sia suicidata. Sta preparando tutto nei minimi dettagli. Miren la bici. Ah, la mierda, me ha llegato il dia la corneta, si. Marta è nella cripta di famiglia. Quel posto fa paura. La data a me ha contato che ci andavamo da piccole. Per vedere che aveva il coraggio di sondare le scale. Nessuno superava i primi riscaldi. Sì, si guarda sulla gas. Eurelie, solito, la suona, al buio. Avrà una paura terribile. Oh, la buona. Ah, non mi vuoi portare con il mapa. La cripta è qui. Non ora. Speriamo che non ci sia il custode. Mi metti i brividi quell'uomo. A ver se hai algo. A la puta que se fuë la camara por Rework. Ai, juego culiao pesado. Ai, che grito. Una hora, una hora. Questa porta è chiusa. Ma io devo assolutamente entrare. Ci sarà qualcosa per forzare il occhetto qui in giro. La buona, io lo sento. Muchas gracias, guechilenco, por el de la bienvenida. Si hay que hacerle. A seguir el ritmo. Ah, esta buona. Bueno, es como raro vivir al lado de un cementerio. Yo sé que hay gente que vive al lado de un cementerio y toda la buona, pero esta buona es rara. y la inbote estas son perfectas para forzar el lucchito de corsa antes que el custode torne es bueno, es bueno y luego, oh devrai amafiare le piante nessuno lo hará a nadie interesa no, no, no no, no rar ay la wea wachigame mucho de las bris wachigame wachigame andamos jugando con la pero estamos jugando igual A ver Yo vi una regadera No sé dónde, pero la vi Ay, la concha Tu madre que te parió Un poco regaza blanquita ¿Yo iba a dos cuadras? ¿En serio? Llegó el mod más temido El que siempre llega temprano de rodilla y contempla en el grande Está cagado Llegáis a última hora Yo estoy transmitiendo desde las 11 de la noche Mira, son las 2 de la mañana Recién venís llegando Así no se puede Y cuando llegas a un lagazo Pero por lo que me contaba un chileo El Víctor me dijo que Que él también tenía una 3070, ¿me dijiste? Igual Me tiraba mucho lagazo al cuadro Si el cuadro también lo utilizaba Supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573 Staccate il microtelefono dal gancio E portate il ricevitore all'orecchio Sentirete un suono continuo Introducete l'indice nel foro corrispondente al numero 0 Girate il disco fino al punto di arresto Lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo Ripetere la stessa operazione per le cifre 5, 7, 3 5, 7, 3 Basta Non posso più andare avanti così Non posso continuare a fare finta di niente La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti Mia figlia non è stata neppure seppellita E io ho dovuto seppellire con la mazza Una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi Bastardi Ecco cosa sono Ora cosa dovrei fare della mia vita Voglio farla finita Ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi Non mi vedrete più Ma sentirete parlare di me Viva la resistenza Viva l'Italia Viva la resistenza Viva l'Italia Yes Mi pidiamo che lo pusiera in idioma italiano E credo si escuche mille volte meglio Viva l'Italia Molterazione Molte Molte grazie a noeller evolved Che E . E Perdóneme, que estoy comiendo galleta. Tengo hambre. ¿Hay que encontrar algo? Por lugar, la plantilla. Perdóneme, estoy rota. No tengo, porque estaba hablando que la boca llena. Ay, no, no diga eso, no diga eso. Listo, no diga eso. Ahora no nos vamos a pasar la nueva página. Lo comenté en un directo pasado. La vamos a tener de... La vamos a tener de... En caso de... Vamos a dejar esa página. Ah, ya está. En caso de vamos a dejar esa página. Y... Porque me están dando muchas bonificaciones en este canal. Y no sé por qué. Y ha llegado mucha gente. Ha llegado más de 200 seguidores. Solamente... Madre, perdón. Más de 100 seguidores. Solamente en el puro mes de... De febrero. Ahora que el febrero es más que todo. Yo paso a nacer el epiante. Hmm. Más de 100 seguidores. davanti a mí cosa te diré que son arrabbiada porque andaba a letra con Marta, mamá, yo no soy arrabbiada, mi dispiace que mi abíate tenido todo nascosto, mi fa sofrir un poco forse, pero di fronte a la vuestra perdida, todo es privado de significado, son contenta que te hayan hecho seppellir aquí, seremos vicinos, lo sapevo que el babbo lo habría permiso, aunque si militaba entre los partidos, para él esta guerra es solo una follia, como para mí, como para todos, quizás, adiós Lapo, nos encontramos pronto, no estaba arrabbiando la plantita, le estaba arrabbiando la plantita al Lapo, no si igual tienes que darme la palabra una tumba sin nombre, una vida sin memoria, prego per te, chiunque tu sea, uomo o donna, giovane o vecchio, fa poi tanta differenza, ¿diferenza? esperenza el pájaro se fue el pájaro se fue me gustaba sea me gustaba una güey a ver a ver Creo que no hay nada Aquí debe ser una Marta ¿Dónde hay más flores o no? Empecemos de cero No, ya cortala ¿Queréis ser mob o no queréis ser mob? ¿Qué? ¿Qué te va a ver? Capisco, ¿por qué le damos paura? Todos somos muy respetuosos Nunca nos faltamos el respeto entre nosotros Y eso es lo importante Bueno, nunca nada Independiente Que yo diga mucha grosería Eso no significa que me puedan venir a faltar mi respeto Porque yo nunca se los he faltado a ustedes Oh, acá atrás Ok Uy, la weá brígida Súper tenebroso, weón Imagina, ahí así Que te entierren así, weón Ay, con el símbolo nazi Oh, weón Qué chuches Naci total, la weá ¿De nuevo de adónde? 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 ¿Qué Dios me puede perdonar por lo que estoy haciendo? La familia es nacida Y perdóname, sobre todo Tu, ¿veras? ¿De nuevo de adónde? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Le confeso o no? ¿Le confeso? Ay, qué hago. Le digo la verdad o le mento? Le digo la verdad o le mento? Mentir. Soy Julia. Hanno assassinato la mamá. Aquí no hay nadie. ¿Qué puedo hacer? ¿Tu padre? No lo sé. 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 Lo so che lui potrebbe aiutarmi, ma non c'è mai. Deve capire que tu padre un generale con la guerra delle responsabilità così grandi che... Vieni da me, Julia. Appena puoi. Ti aspetto. Parliamo e troviamo una soluzione. Parliamo. Oh, a mí no me salió eso. ¿En serio? El de la nota. El de la nota. ¿Cuál era el de la nota? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ahí no. Un minuto. Un minuto. Un minuto. No, pues se nos llaman Ya, vamos a llamar 6537 Ah, debe ser por el orden, po Ay, ¿viste hablar con él directamente? Cosa queremos hacer, no hay más No, él no se puede, ya no están aquí Ok, que el cementerio como que no latina a nadie, pues 0782 No, fui a la habitación primero Ah, fuiste a la habitación primero A la de la, ya Ah, mejor por eso El 0782 El 0762 ¿Eh? El 0761 Volterra, ¿como puedo serle d'aiuto? Solicito información. Habíamos requiesto un ricovero. Volevo saber si es posible annullar la requiesta. L'ordine parte del municipio de su residenza, señora. L'eventuale revoca de l'ordine va chiesta a ellos que deberán decidir si aprovarla o menos. ¿Has recibido el telegrama de la presa en carico de nuestra parte? Le yo que no. ¿Le miento o le digo la verdad? Ay, por favor. Digan ustedes. ¿Mentir o qué? No, no he recibido algún telegrama. Allora si affretti, si rivolga al municipio y discuta la cuestión con ellos. Arrivederci, señora. Arrivederci. Manicomio. Manicomio, tal vez, es el manicomio. Carapinein. ¿A quién llamo ahora? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿Ya llamamos al cementerio? ¿No contestan? ¿Llamamos al don Natilio también? ¿Que no te ha marcado? ¿11.85? ¿A quién llamo ya? A los Paco. ¿A quién llamo? ¿A los Paco? ¿A quién llamo? ¿A los Paco? ¿A quién llamo? ¿A los Paco? Comando de los Carabinieri de San Casciano, mi dica. ¿Salve? ¿Chiamo por haber informaciones sull'andamento delle indagini sull'omicidio de Giulia K? ¿Attienda un momento, prego. ¿Quién quién llamo, señorita? Como madre, porque como Marta, Marta no habla. ¿Cierto? ¿A tu como madre? ¿Sono Irán K, la madre de Giulia K? Eh, adiós o cuelgo. Adiós, ¿cierto? Más decente. ¿Nada, cierto? Pregamos un poquito al respeto. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, señora. El doctor. 6593. 6987. 6987. 6987. ¿Ambulatorio medico della Romola, con chi parlo? ¿A tu como madre? ¿Sono Irán K. ¿Attenda, prego. ¿Dottore, es aquella ragaña strana, la hija de Irán? ¿Pronto? ¿Giulia? Sí. Añaz. ¡Ah, Chiavo. ¡Ah! ¡Ah, Chiavo! ¿Sí? Sí, soy yo, dott. No te preocupes, Julia. No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo estás? ¿El dolor en el pecho? ¿Qué le digo? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Ay, que siento que me van a meter en la boca. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Bien o mal? Me dicen aquí mal y el otro me dicen bien. ¿Debo decir que estoy mal? Ah, mal, 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 mal. Estoy mal de tu mano. Pero no te preocupes tanto. Estás pasando un bruto momento, Julia. Pero no te preocupes. El resto, alguien te irá a ayudarte. ¿Qué hago? ¿La guardo? ¿O colgar? No, sí, es... No te preocupes. No te preocupes. la vístima gracias doctor espero de verla pronto de verla pronto ya, 1 su 105 minutos no hay razón por llamar el comando del papo no, no, me contestas el comando del papo don Atilio Mercería cementerio podría ser Mercería 6987 ¿Estuvo como la amiga o estuvo como madre? ¿Por qué? Aunque sea tú como madre, ella de reconocerla, voy y me va a decir, no, la weá. Va a decir, no, no, tú no eres madre, ¿qué pasó? La weá, va a quedar la zorra. No sé, digo yo. Chiquillos, ayúdenme, porque son decisiones muy... Amiga, ¿por qué la madre está muerta? De ella. Soy Anna L., una cara amiga de Irene K. Irene me ha hablado de ella, ¿cómo puedo hacerle útil? ¿Solicitar información? ¿Solicitar información, ¿cierto? Porque pedir tela con mi... Irene me está preparando un vestido. Volevo sapere si aquel tessuto rosso e nero, così bello e vivace, è stato acquistato da lei. Señora, mi dispiace, ma non posso darle queste informazioni. Irene è una cliente affezionata, lei mi capisce. Ah, insisto. Insistí porque no me quieren decir... La A, ¿cierto? Nos ponemos calúa. Hoy tuve un lagazo. Qué raro, me tengo que perder la flora. ¿Tiene que perder la flora? Capisco perfettamente, María. Lo chiedo solo porque volevo ordenarne cualquier otro metro, sin que Irene se sienta en dover de sacrificar su por mí. Mi scusi, señora Anna, la prudencia, ¿lai capirá? Purtroppo no tenemos más el tessuto. Lo teníamos preso en ordenación de la misma Irene. Me dispiace. ¿Y el otro que me dijiste es 6, 9, 2, 2? ¿Qué? Era la A. La A de qué? De decir que era madre. Centralino del municipio de San Casciano. ¿Con quién quiere hablar? Hablar con el alcalde o preguntar por la admisión. Por la admisión, yo creo, ¿no? ¿Qué? Qué complicado esto. Como que no sabéis qué hacer. Así como tenéis tantas decisiones, güeyón. Es como que no sabéis qué hacer. La verdad es como complicado, güeyón. ¿Qué hacemos? ¿Hablar con el alcalde? Ah, ok. Puntar por la admisión. Ok. ¿Vorraí informaciones su una richiesta di ricovero in ospedale psichiatrico. ¿Attenda gentilmente en línea, señora? ¿Gentilmente en línea, señora? Sí, ¿pronto? ¿Vorraí informaciones sulla richiesta di ricovero per Giulia Cappa, mia figlia? Sí, señora. L'ospedale ha confirmado poco fa que mandará el propio personale per el ricovero coatto. La práctica no es más en nuestras manos. Ah, bien, gracias a Dios. Arrivederci. Arrivederci. Lo que... Yanquito, ¿tú encontraste el... ¿Encontraste el... ¿Encontraste el... ¿Encontraste la entrada del agua de arma? Bueno, los otros números ya no nos contestan. Así que no, no estoy mucho. Finalmente puedo ir a entrar en la mia estanza. Ah, tengo que seguir con el teléfono. Ok. Ah, pero aquí tengo un teléfono. La entrada del... La hueá de arma, ¿por qué? Cuando ayudai a los hueones. Y aquí me falta... Don Atilio... Comandancia Alemana y Cementerio. Yo creo que ahora debe ser Cementerio, ¿no? 6, 5, 3, 7. ¿Y dónde estaba? Seguí yo no lo encontré. ¿En los bosques? ¿En el bosque? ¿Pero en qué parte sabes que me di vueltas como enferme? ¿Cosa queremos hacer? No hay más. ¿Me di vueltas como enferme y no lo encontré? Era... Comandancia Alemana, Cementerio... Don Atilio... Yo creo que debe ser Comandancia Alemana, ahora. 1, 1, 8, 5. Ya, al bote. Ya, ¿y qué más? No tengo razones para llamar el comando del papo. Esto es Don Atilio. Porque el voto lo usé para... Para ir a la Dama de Blanco. Aquí es como un subterráneo. ¡Ah, bueno! 6-9 sin coche. 7-8 sin coche. 7-9 sin coche. 6-9 sin coche. 6-9 sin coche. ¿No lo juntas a ver? Yo no lo encontré. Mejor probar. ¿Por qué no me marca? Es el sequel. Un número suplicado, probablemente. ¿Seis nue, tre ocho? ah lo estaba si sono Giulia hanno assassinato la mamma qui non c'è nessuno cosa posso fare tuo padre dov'è non ho idea di dove sia lo so che lui potrebbe aiutarmi ma non c'è mai devi capire che tuo padre è un generale con la guerra delle responsabilità così grandi che vieni da me Giulia appena puoi ti aspetto parliamo e troviamo una soluzione se marco no? no, non se marca ahí deberías darte la vuelta con el bote no me marca los numeros parece que la caguilla no avance en eso ah tengo que decir la verdad ah ok con razón no me toma no debes hacer lo de la pieza primero es como ser de nuevo bambina giocare con le marionette a quello che accade nella vita reale all'inizio c'era sempre la leggenda della dama bianca altrimenti nulla aveva valore una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna uccisa dall'uomo che amava un incontro segreto al lago di notte quanti aspettative mi amor aspetterò aspetterò e mirar la luna che bella luna stasera muove esta marionetta dentro del teatro para desbloquear una nuaccia è arrivato cosa succede mi sembri strano amante me has engañato si che besaste otro mi hai tradito non potrei mai farlo ti amo ti amo troppo il pensiero di perderti mi fa impazzire per questo ti uccido che cosa ti ho fatto l'uomo disperato confessò di averla uccisa per gelosia e fu impeccato las figli strano a eleva il si ole l'uomo l'uomo i l'uomo 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 El cuerpo de la mujer no fue encontrado, y desde entonces la dama blanca prende la vida de una joven mujer, cada vez que los eventos la reportan indietro a aquel triste día. Me voy a lavar la carita, me voy a lavar la carita con agüita, con japon. Me voy a lavar el cuchicuchi, me voy a lavar el cuchicuchi. Ayutatemi, ayotatemi. ... ...tran me y Marta. Marta. Babo dice que perdemos. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Andemos en Alemania. ¿Has visto l'apo ieri? ¡Pelea! 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 Tú no hay aire Se van a agarrar del moño wey Mi acompañes al lago tomorrow Mi acompainas al lago in the morning Mi acompañes al lago in the morning Quiero escribir fotos. ¿No pasamos por el cerriflo? Es una vieja. Es vellame tú. Cambiemos de cama. Ya, sí, sí. ¿Sí? Me acuerdo de cuando se cambiaron de cámara. ¡Sí! ¡Dai! ¡Va la idea! Bueno, eso ya se contó cuando se habían cambiado de cámara. ¡Ah! Andó así. Lo sé porque me lo recuerdo. La mattina Marta andó al lago facendo finta di essere me per mostrare la gravidanza. Sapendo che sarebbe andata anche la mamma. ¿Cosa será accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. ¿Vamos a hacerlo o no? Tengo que armar la historia. Hablar. Chucha. Vamos a hacerlo flotando ya. Chao mamma. Ah, la wea. Toma el cuello primero. ¡Voglio a ver la vergogna! ¡Voglio a ver la vergogna! ¡Shh! No. ¡Voglio a ver la vergogna! No. 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 ¡Ah, ti amazzo! ¡Tu soy pazza! ¡Lasciami en paz! ¡Sei solo una poveraccia! ¡Hai pasado el límite! ¡Ora ti faccio mal! ¡Lasciami en paz! ¡Tan! 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 ¡Potrebea ser andata propia cosi! Yo creo que está bien, ¿cierto? O sea, ya armamos algo de la minasa y la minasa y la minasa y la minasa y la minasa. Pero yo creo que... Lo que hay también es el tema del embarazo. No sé... No sé si afecta en algo o como lo hice. ¿Afecta en algo? ¡Eso muchas gracias! ¡Bien! 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 Creo que está bien o no. ¡Bien! 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 What the hell! ¿Me? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma, vieja curriguera. era solo un gioco pero este no es un gioco estaba solo jugando es un bruto scherzo la chiesa el país hablar la dama bianca necesito la luz todavia como doy la luz para como revelar las fotos porque se pone que hay luz esta es la media cagalla bueno creo que tengo que llevarla ah despues se prende la luz ok 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 por ahí por ahí por aquí es por El río, era el río ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? ¿La luz? Es que... Ay, la hueá pesó... Ay, la hueá pesó... Gracias... No la pude enterrarlo... No, ¿no me dejas usar la pala? ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? ¿Cómo bajó? Buena loca. Buena loca. Buena loca. Tornerò da te, Marta. Insieme sistemeremo tutto. Io e te. Via. Ora hai che revelar la otra. A ver. Grazie. 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 Mucho ruido en mi izquierda No, no... Allora è vero, ho ucciso io mia sorella Ho fatto di tutto per nascondere la realtà Ho ucciso mia madre Ma lei era innocente Y yo El monstruo soy yo, no ella No merezco de vivir un segundo de más Tal vez le rivedré Y podrá intentar hacerme perdonar Y si después de la muerte no hay nada Seré al menos libre de esta sofración Sé que no es verdad Pero no puedo No lo hago más ¡Hasta la mierda! No fue fácil decidir de apretar el gatillo Pero lo hice No obstante una vez más No estaba muerta Todos murieron En un abrir y cerrar de ojos Como si fuera la cosa más naturale del mundo Como si fuera la cosa más natural del mundo Pero a mí me parecía algo inciente Cuando disparé, moví el arma sin querer Lo justo para que la bala se desviara Se desviara y me diera en la ceja Sentimos un gran dolor En la boca Y notaba un dolor atroz Encima del ojo Las voces empezaron a desaparecer Y todo se volvió negro Me desmayé Y poco después Recuperé la conciencia Conciencia Que no sentimos Piñones de mano ni de pie Me desperté Atada a una silla Con tanta fuerza Que no podía sentir Ni las manos Ni los pies Ay, creo que la cagué Creo que tenía que disparar el soldado En la silla al lado Estaba mi padre atado y amordazado Respiraba pero parecía estar inconsciente El tipo que parecía ser el jefe empezó a hacerme preguntas No paraba de golpearme No paraba de golpearme la cara y la cabeza Con una especie de vara Una especie de vara corta Lo hacía con tanta violencia Que creí que me partiría el cráneo Solo notaba el sabor de la sangre Y los dientes que se iban rompiendo Me pasé la lengua por los dientes Y pensé que nunca más podría volver a sonreír Un pensiero frívolo Sí Un pensiero dolorosísimo Puede que fuese un pensamiento frívolo Pero no dejaba de ser doloroso Una parte de mi labio superior se descolgó Tras abrirse Intenté sin éxito Volver a ponerlo en su sitio Con mi lengua Y el labio inferior Vomité Me costrensé a confessar que mi padre Svolgeva No sé cuál tipo de actividad All'interno del ejército tedesco Me hicieron confesar que mi padre Había hecho un montón de cosas Para el ejército alemán Por supuesto Yo no sabía nada de eso E intenté explicarlo Pero Esos puñetazos Habría hecho lo Que fuera para Hacer que parara Lo que fuera Cuando les dije lo que querían oír El general se pronunció Oh Solo han hecho falta dos bofetadas Para Que vendas a tu padre Fuercia alemana Fue entonces Cuando ordenó que Ejecutasen a mi padre Todo pasó en un Instante Ni siquiera Se movió Poi arribó un golpe Più fuerte degli altri E persi di nuevo conoscenza Después me dieron un golpe Más fuerte Que los anteriores Y volví a desmayarme Yo solo que yo no entiendo Por qué mató a su hermana Por qué Me resveglié en tierra Selegata Y completamente vuota Me volví a despertar Estaba en el suelo Desatada Y totalmente Vacía Por dentro Lo único que podía sentir Era dolor Todos estaban muertos Me había quedado Completamente sola La voz Una última vez En el registrador del babbo En cámara oscura De repente quise abrir sus voces Una última vez Con la grabadora Que tenía papá En el cuarto oscuro Siempre y cuando Los soldados No lo hubieran destrozado Claro Los soldados Los soldados Se han llevado el bolso de lluvia Pero lo han dejado en el sótano La grabación El teléfono El depósito de armas Me falta solamente La misión del depósito de armas Y si hago la misión del depósito de armas, no? Me dejará hacerlo? Me dijo el llanco Oh! Está cerrado! El llanco me dijo que estaba en... Por el bote Prima de alontanarme Puedo sentir la bocha de Inia Y una última volta Ahora la sveglio e confesserá Y como se confesserá? Cosa fai con quell'arma? É pericoloso Abbassala! Parla! Dimmi tutto adesso! Dimmi che cosa hai fatto! Va bene, va bene Tranquilla Ti racconto! Ho trovato quello strano biglietto al risveglio E ho capito che c'era qualcosa di sbagliato Qualcosa che andava oltre le tue normali stranezze Sono venuta a controllare Ma in camera da letto non c'eri Parlavi del lago Mi sono preoccupata Quindi ho chiamato tuo padre E siamo venuti a vedere cosa succedeva Ti abbiamo trovata seduta in biancheria intima Sulla riva del lago Ripetevi che non era successo niente E cose del genere Ti ho abbracciata per cercare di consolarti Ma tu non hai più parlato per giorni Cosa ti succede? Tu dovresti dirmi cosa succede Non sarò certo io ad andare in manicomio Non avrei mai voluto ma... Ho paura che tu possa farti del male Ti stavi facendo veramente del male davanti al pianoforte Cos'altro potevamo fare? Tu hai ucciso mia sorella Ora hai paura e ti inventi delle storie Non è vero forse? Ma non ci casco questa volta Ma cosa stai dicendo? Tua sorella, ti prego No, io stavo male Non sapevo quello che dicevo Sono passati così tanti anni Eri piccola allora Pensavo che quella follia fosse dimenticata Per tutti Devi stare zitta Non parlare Non dire più niente Cosa fai figlia mia? Perché vuoi rovinarti la vita? Non sono stata io a sparare mamma Non sono stata io Non sapevo più chi ero Si era sgretolato tutto Avevo paura di me stessa e... Mio Dio Era terribile Io non so'era Io non so'era Ero sempre stato convinta di essere addirittura Non so'era Che sensazione più difficile Ero diventata la inimica di me stessa Ero diventata la inimica di me stessa Il pericolo è un mio Cosa avrei dovuto fare? Io era il pericolo Che devia aver fatto? Ero che potrei trovare qualcosa Ero che potrei trovare qualcosa di mio Ero che... Cosa è un bel Che potrei Corriendo a voler a giocare A giocare con lui Y aquí te ves a 100 estrellitas Thank you, thank you very much Ok Creo que no tengo Nada más por revelar Si no me equivoco ¿Esto era el bolso? Ah, verdad que el bolso no lo tengo Soy bien vergonz El bolso estaba aquí en el sótano Por lo que leí Que decía que los soldados lo tenían Pero lo habían dejado en el sótano Mi bolsito Ya, digamos que Julia Está bien piteadita No sé si se me habrá quedado Alguna foto para revelar algo, ¿no? No, creo que está todo bien Me faltó el depósito de armas Hola, Carlos Bienvenido Y padre, ¿dónde bajaron? Ese está en el mapa marcado Sí, po, mira El depósito de armas está aquí Pero tú me estás diciendo que es con el bote ¿Será allí? Porque para entrar aquí No sé por dónde Todavía está abierto acá afuera Sí, yo creo que todavía se puede hacer Lo pezco no lo tiró Ya lo pezco no lo tiró No sé mira por el bote y una entrada en la orilla en el bote donde... no me deja no me deja no me deja ojalá encontrarlo optimizado y volver a jugarlo así de una así de una transmisión pero a ver la hueá del telégrafo de verdad esa hueá del telégrafo es algo super asqueroso de verdad es como el publiculado más difícil que se le ocurrió de por puta poner hueá cagamos cabrón no podemos hacer el... está la media cagalla cagamos no podemos hacer el... la bóveda bueno, tengo que ir a la sala la del segundo piezo que es por aquí voy a empezar aquí es como un cambio drástico supercuático así de... pasar que dudábamos de la mamá realmente fue ella y... y la mamá siempre la hizo ayudar y ella siempre la vio como un muro... esto es lo que me resta de los raccontos de la mamá, de la tata y del papá de la miña infancia a casa recuerdo poco o nulla devo provare forse sono proprio lì le cose importanti che dovrei sapere y... 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 ¿Cómo va, señora? ¿Cómo va, señora? Siento un dolor muy fuerte. ¿Le sirve nada, señora? ¿Ci siamo? ¿Es giunto el momento? ¿Ahhh? 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 ¡Ayuda! ¡Irene está mal! ¿Cómo estás, tesoro? ¡Sempre más débole! ¡Dottore! ¡Corra! ¡Irene está mal! Tranquilla, Irene. Questi dolori sono naturali. ¡Spinga, Irene! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¿No la pude hacer? ¡Spinga, Irene! ¡Spinga, Irene! ¡No, no! ¡Ségui, Irene! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! 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 si no es rápido estoy mal mi siento andando a ir andará todo bien povera mamma ha sofferto tanto io l'ho fatta soffrire tanto fin da quando sono nata mamma ho fame non è ora di mangiare piccola rompiscatole mamma ho sete hai appena bevuto insopportabile piagnucolona mamma devo fare pipì e io cosa posso farci non mi esasperare mamma ho sonno ho desito basta adesso vai in camera tua oh ah 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 sparisci dalla mia vista non ti sopporto più te la farò pagare le mani non bastano questa volta te lo dovrai ricordare per sempre mamma io non volevo non volevo non mi picchiare ti prego mamma io non volevo non volevo non mi picchiare ti prego No, 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 no. ¡Tam! Eso es tan mal, esa cara la aciuccio. ¡Maldita! Kira de mierda. Esto es solo un juego. Es, solo un juego. La dama bianca ha dicho que mis recuerdos perdidos se hubieran regresado a hacer mi compañía en los lugares de mi infancia feliz. Este es el único lugar en el que yo sea realmente feliz. Son entonces estos mis recuerdos. Es esta mi vida. ¿Cosa sucede? ¿Giulia te ha fatto piangere? Yo no he hecho nada. Ahora te hago piangere yo. ¿Giulia te ha fatto piangere? ¿Giulia te ha fatto piangere? ¿Giulia te ha fatto piangere? sí, es una historia bien rara ¿Potevi prendere un bicchiere a Marta, piccola saccente? ¿Para qué entro? No... Cosí impari a rispondere ¿Para qué entro? 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 Es que no sé qué Creo que tengo que tirarla A ver Van a sacar la chucha Ahí la caí Creo que va en realidad La vaca chetia Es que creo que Marta le derramaba La weá a Julia Son arrabbiata con te Te la faccio passare io la rabbia Stupida ragazzina Vieni con me ora Scusa mamma mi dispiace Vieni con me Ora ti metto a posto io Scusa mamma non lo faccio più Prometto Troppo tardi Queste false lacrime Non ti serviranno Stai ferma Non lo so Aiuto Ora ti faccio passare io la voglia di abbaiare Lascia il mio cane Inutile urlare Stupida ragazzina No mamma ti prego Sei pazza Certo Ora ti faccio vedere quanto sono pazza Nooo Aiuto papà Aiuto Inutile gridare Tuo padre non c'è Come sempre Non le da di come la rpera Ora lo mangerai Scommettiamo? No Mangia Non mangio Ho detto mangio Povrecita Sufrio molto maltrato infantil De parte su mamma Stavo ricordando E non volevo ricordare altre Era troppo Tutto insieme Estava empezzando a ricordar Pero tenia mucho miedo De ricordar demasiado Y mas todo de golpe No tuve tiempo suficiente Para averiguar Que había pasado Exactamente Me ha estado afectando Demasiado Traer esos recuerdos Ha sido como Intentar sacarse Una muela A uno mismo Casi imposible Y demasiado doloroso La dama blanca Me dijo Que la iglesia Es un lugar seguro Y un hogar Para sus hijos Donatilio Mi sacerdote Lo dovevo Que hablar con él Tengo que llamarlo Al teléfono Es que es triste Pobre mina Osea Todo lo que tuvo Que pasar Por culpa De su mamá Bueno La mamá Es una vieja De mierda La mamá De verdad Es una vieja De mierda Donatilio Chi es? Padre mi aiuti Sono tutti morti Il babbo La mamá Tutti Giulia Vieni subito Da me Non stare Da sola Es pericoloso Vieni In paese Potrai Stare con Me Mi racconti Tutto Va bene Va bene Padre Ma prima Voglio Giocare Un po Giulia Non fare Fesserie Vieni Subito Qui In paese Ok Nos quedaría El depósito Armas Esto Está En el depósito Armas Y el teatro Ve a San Cassiano Coge la bici A mierda Voy bajando Y sube A mierda San Cassiano Donde está San Cassiano A ver Eso es para Cada día Imaginate Que en ese año Era así Qué terrible Ahora No le echen Bienvenido Uy Sí Aquí A poquito ¿Y aquí A dónde Vamos? ¿A dónde vamos? Acá Acá Ah Sí 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 Pero es que Piensa Por lo que Le hacía A esa niña Era tortura La cacheteaba La bofeteaba Le pegaba Con un palo Con un látigo Le dio de comer A su perro ¿Qué infancia Esa? ¿Qué infancia es? ¿Alguien me explique Por favor Qué tipo de infancia Es eso? La verdad Yo no entiendo Cómo hay gente Así Como el pico Hoy No sé Que la Se la avisa Que solo Bien Bien Ya me ha ido Bastante bien Estoy contenta Hice una transmisión De las traga Peach Uy No me dejan mover Esta mierda Hice una transmisión De las traga Peach Y me ha ido Bastante bien Me fue ahí bien Los estudios Se desbordaron Con donaciones La suscripción Aparte Gané las traga Peach Pero Bien Si hay días Que me va bien Otros días Que me va mal Y así Relativo Pero Como ahora Llego marzo Está toda la gente Como más presente En lo que Es en Expectaciones Transmisiones Y todo Pero Esperemos Que me siga Yendo bien Este marzo Y me siga Excelente De aquí En adelante De verdad Si el siguiente capítulo Tiene una escena Que muestra Autolesiones Algunos jugadores Podrían encontrar La apertura ¿Te gustaría Ver la versión Censurada? No 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 O No No O No No Lapo era una cobarde, pero ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Debería haber traicionado a mi padre? Quería a mi padre, pero también a mi amigo. Lapo, ¿de qué parte estaba? Le invité a escuchar a mi corazón, pensé que era lo correcto. Pero en cambio fue lo peor que pude haber hecho. Claro, subí baja, es complicado, es complicado. ¿Qué? ¿Marionetas? Sabía que era peligroso llamar la atención, pero aún así no dudé. Todos a mi alrededor habían muerto, en cambio yo sobreviví a todo. Este sí está en Steam, está para la consola y para... Para PC. Para la consola de Playstation no, ahí la censuraron, estaba lo que hicieron mucho. Pero creo que está a 10 lucas, me dijeron los chiquillos. ¿Viste? Yanquito dijo a 10 lucas. Hasta el pájaro, creo que hasta el 3. Hasta el 3 de marzo está 10 lucas. Pájaro con chatumada. No sé cómo hablar una cosa. Es bueno el juego, sabés que te dije a jugarlo, es muy, muy, muy bueno. No recuerdo cómo transcurrieron los acontecimientos, solo recuerdo un enorme luz y luego me estaba haciendo fotografías. Había un hombre vestido de blanco, un médico, supongo. Me hacía preguntas, pero no entendía lo que me estaba preguntando. Me escribió algo en su papel, y luego dos enfermeras me sacaron de allí. Estaban en el manicomio. Algunas mujeres hablaban solas, otras lloraban. Algunas estaban literalmente cubiertas en su propia mierda. Otras eran violentas e intentaban hacerse daño a sí mismas. Otras eran como fuera posible. Había una muchacha que se daba placer todo el día, y se sentaban hasta el punto de sangrar. Así que la ataban en una cama mientras gritaba, maldecía y decía barbaridades. Durante días, cuando sus heridas estaban curadas, las desataban y volvía a empezar otra vez. Esa mujer era yo. Poi cominciaron a farme de las inyecciones. Empezaron a ponerme inyecciones, lo que me dieron hizo temblar todo mi cuerpo. Le rompí las vértebras, el tobillo. Creo que se llamaba Cardiazol o algo así. Mi cuerpo era como un fuego que no querían que viviese. Cuando parecía apagarse, volvía incluso con más fuerza que antes. Pero al final ganaron. Dejé de gritar y de masturbarme. Dejé de pensar. ¿Ya no era necesario hacer terapia? Algo dentro mí había muerto. Pero aún así, insistía en continuar con este doloroso viaje. Ero más fuerte de lo que podía imaginar. Oh, shit. Qué buena. Creo que vamos bien o no? Ah, yo creo que hasta aquí tenemos que ver. Allá. Oh. Bueno, el juego es muy bueno. Tiene una historia así muy prígida. Cosas que tú no te esperas así. Muchas gracias mucho. Yo la he ido meñigo. Ok. Aquí hay algo tan interesante. Ok. 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 ¿Quién eres tú? Espera, espera. Quiero respuestas. No voy a ir. No voy a hablar de Marta. Te prego. Marta no existe. Marta está muerta. La he ucciso por impossessarme de su vida. No encontraré paz por lo que he hecho. Temevo que fuese así. El Tornal Soul sí, se lo jugué, pero no lo terminé. Quedé en el final. Ni siquiera alcanzé a llegar a pelear cuando el jefe viene. Está muerta. Creo que dijo yo. La mamá es muerta. Nessuno lo sabe mejor de mí, purtroppo. Inutile cercare de illudersi. Ho fatto lo que pensé de haber hecho. Sí, maledición. Es sucedido realmente. Lo he hecho a pezzi y lo he seppellido sotto el ponte. Todo el sangre. Oh, Dios. Lo sapevo. Y el babbo. Es bueno. Es bueno. Pero fue como que lo volví a recubar y fue como que había tan poca gente y no. No riesco a rimuoverlo. No me fue la onda, no lo que se terminara, me desmotivo. Purtroppo lo sapevo già. La tata... La tata... Povera tata. La tata... La tata... La tata... La tata... La tata... Amica di una vita. Si era messo nei buoi e ha pagato. Come ricordavo, purtroppo. Un'ultima domanda. La gravidanza. Marta era incinta. Il suo bimbo deforme è morto con lei. Quanto dolore. Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Braccia pronte a tutto. Anche ad uccidere. Gambe sempre pronte a scappare. Il ventre che ha concepito nel peccato. La mente, infine, per proteggerci, ci ha fatte diventare mostri. Comunque sia, non possiamo vivere così. Non è vero. Ci penso io. Non devo preoccuparmi. Cercherò di dormire se ci riesco. Ci penso io. Ci penso io. C'è un cavo. Il 26 luglio San Cacciano fu bombardata e la chiesa fu distrutta. Ma io non ero niente. E la Grecia quedò distruida. Ancora una volta, testatamente, non ero morta. La bomba non mi ha matato. E io ne ho sovrapposto a me. La prova più assurda. La prova più assurda e la più difficile. Ma la guerra ora è finita da tempo. La guerra terminò hace tempo, tanto è afuera come dentro di me. Ero dalla parte sbagliata del canzone. Non mi ha sovrapposto a me. Non mi ha sovrapposto a me. Ero dalla parte sbagliata. Ero dalla parte sbagliata. La vita sta aprendo di nuovo le sue porte. Non è vero. Se non fossi stata così fortunata di sovrapposto a me stessa, avrei buttato via tutto. Ero da parte sbagliata di sovrapposto a me stessi. L'ho avrei tirato tutto. Pensavo che i pericoli si hanno tornato, pronti a a Grecia. Ma fuori e i sui torri ai negativi sono dentro. C'è la sensazione che ci rendiamo conto. C'è fanno sofrire. I ci spingono. E non hanno sofrir, permanecer confonditi e non sento la resposte a noi. Ma ero sola. Ho avrei avrei vorrei avere ayuda, però è stata sola. Questa è la mia storia. Grazie per essere qui. Gracias por estar ahí, por escucharme. ¿Cuánto se tarda en llegar a casa? Sí, pues esto habla toda una... De una cosa de... Totalmente de depresión. Lo que te lleva al suicidio. Afortunadamente hoy no es posible pedir ayuda y recibirla, incluso si estamos solos, aunque estemos desesperados. Aunque parezca que la vida no tiene sentido, si no hay nada para nosotros, es solo porque ya no podemos verlo. Siempre hay algo importante, quizás a la vuelta de la esquina. Sí, hay que echarle ganas. Si tú eres alguien que hoy no se está sufriendo, hay recursos de información sobre crisis disponibles en esa página. No hay nada. A ver, un 78%. No habrá falta. Bueno, yo creo esa parte de... Esa... No, no, no. Marta is dead. Muchas gracias Yankee, todas esas cien fritas más Cuídense, descansen, buenas noches Los quiero mucho, muchas gracias por todas las donaciones De todo, muchas gracias a los que me acompañaron en las Tragapitch Los que me acompañaron en Matta y Step Se lo agradezco muchísimo, los quiero Descansen, nos estamos viendo hoy bien un par de horas más Con The Witcher 3 Y Pokémon Noche de Pokémon y The Witcher 3 Así que nos estamos viendo, cuídense, nos vemos Dejado los tiroteos, descansen Chau